But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, think of something Mitsubishi L200 fue presentada ya oficialmente Algunas novedades sobre todo en su diseño exterior cambian muchísimo en relación a la versión pasada Y además novedades en su interior, presentada un nuevo interior pero manteniendo ciertas características en su equipamiento y motorización Vamos a ver toda la información y además las novedades incluyendo el precio que se presenta por primera vez a nivel mundial en Japón Y algunas novedades que ya nos dejan saber que es lo que se vendría para Ecuador y el resto de Sudamérica Así que vamos a ver la nueva Mitsubishi L200 2024 Una de las pick-up o camionetas más esperadas para llegar en este 2024 al país Sobre todo para los fans de la marca Mitsubishi es la nueva L200 2024 Y después de tantas filtraciones de la nueva pick-up japonesa es presentada oficialmente en Japón Y además a nivel mundial y espera poder competir como de los populares como la Nissan Frontier o la Toyota Hilux La nueva L200 presenta líneas más robustas que la quinta generación que se vende desde 2014 a nivel mundial Además presenta unos nuevos faros frontales situando las luces diurnas LED en la parte superior y al conjunto principal por debajo En su parte trasera destacan sus faros posteriores en forma de media cruz que le entregan un estilo más vanguardista y deportivo Como dato interesante esta nueva Mitsubishi L200 va a ser más grande que la versión anterior Presentando un largo de 5.32 metros, ancho de 1.86 metros, alto de 1.79 metros, una distancia entre ejes de 3.13 metros y una distancia sobre el suelo de 220 milímetros Por ahora la L200 2024 se encuentra disponible con un motor 2.4 litros turbo diésel capaz de generar una potencia de 204 HP Y además iría acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades en tracción 4x4 Si nos dirigimos hacia el interior de la nueva L200 2024 encontramos una nueva pantalla de infoterimiento de 9 pulgadas Asientos calefactables, climatizador, botón de encendido, mandos al volante, elevaduros eléctricos en las cuatro puertas entre lo más destacado Ya en seguridad la nueva Mitsubishi L200 presenta un total de 7 airbags Dos frontales, dos laterales, dos en forma de cortina y uno para las rodillas del conductor Además encontramos control en descenso de pendientes, asistente arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción Asistente de estabilidad de remolque, anclajes Isofix, entre lo más destacado La nueva Triton 2024 como es conocida en Japón ya se encuentra disponible en ese país en un precio que va desde los 35 mil dólares americanos Si tenemos en cuenta como referencia este precio para nuestra región, incluyendo Ecuador La nueva Mitsubishi L200 llegaría a un precio un poco más alto en relación a la versión actualmente comercializada en nuestro país Y podríamos verla en 2024 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruales Esto como siempre es tu Fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye Bye Chau.